Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet Hoy vamos a hacer el tag de las 17 cosas que no sabían sobre nosotras 17 cosas que capaz no saben sobre nosotras Vos decís que las saben Te digo que no Bueno, ¿qué hacemos? ¿empezamos? Ay, qué linda que es Me gusta de él Bueno Tengo el mismo grupo de amigas desde los 3 años al día de hoy Yo no A los 12 años tenía un amigo imaginario Que se llamaba Elliot ¿Qué? No puedo creer que tenía Estaba re loca Bueno, pobrecita Una vez até a mi hermano Pepo a la pata de la cama y lo dejé prisionero Durante no sé cuántas horas Era una cama cucheta Y con mi amiga Agustina Lo atamos Y lo dejamos prisionero Y lo fuimos Mientras vos haces eso, Cira pasa y es como que perdés todo tipo de atención Malísimo Pésima hermana Sos re bulinera Pobre Pepo ¡Pepo! ¡Sos mala! Como mi Agustina Arroba a vos Marquetti Marquetti también Malísima las dos Pésimo No me da risa A mí me hacían eso mis hermanos mayores Por eso me da bronca Pobetita No, Pobetita no Pobetito Pepo Mal A los 18 años me hice un tatuaje en el homóplato izquierdo con mi mejor amigo Que lo hicimos porque era una A china representando la A de amistad Pero con el tiempo me enteré que no quería decir A china porque las letras chinas no existen Son símbolos Significan cosas Entonces lo que tengo acá significa lago que se desborda Y la china del super me lo dijo Mi vida, pobrecita Siguiendo con la temática de los tatuajes Yo tengo 7 tatuajes Siempre me preguntan cuántos tengo Tengo 7 tatuajes Están bastante bien escondidos Más o menos Hay algunos que están bien escondidos Hay uno acá Que tiene ella en Instagram Que ven la foto Este universo Y hay otro Basta Otro que está Basta ¿Dónde está? Bajo No lo digas Estúpida En tercer grado Le robé A una compañera Un bebito chiquitito Así de plástico Y que había sido yo Era tercer grado No quería que me culpen Me gustaba el bebito No me mires así Me gustaba el bebito Acá está la ladrona de tu bebito Elliot Sofía Perdón Perdón Pedí perdón públicamente Perdón públicamente A Monserrat La dueña del bebito de plástico Después lo perdí yo Uy, bueno, ¿viste? Siempre pasa Es karma En mi casa Me dicen Manicina ¿Por qué? Porque cuando yo era chiquita Decía ¿Cómo te llamas? Manicina Y manicina Manicina Es manicina Me muero, manicina Te voy a poner un manicina Me muero de amor Que no te salió Cuando era chiquita Yo tengo un primo Prácticamente mellizo Que no voy a dar su nombre Nos metíamos a la pileta Y nos intercambiábamos Los trajes de baño Yo me ponía el de varón Y él se ponía el de nena Me va a matar si lo veo Te va a matar No, olvido Aunque puso la música del canal Pero Es verdad, pero no se va a enterar Pero no se va a enterar Bueno, estupendo Cuando era chica Mi hermano Pepo Se enojó mucho, mucho, mucho Y me pegó con un gallo De bronce y mármol En la espalda Y todavía tengo la marca Es joda Es verdad ¿Ves que la marca que ayer viste? No, es que ayer me hiciste así en la espalda Y me tocaste la marca blanca que tengo Es una tira Boomerate Ahí viene Boomerate Me muero No, voy a tomar ¿Pepo violento? Sí, pero es muy insoportable Lo violé en Pepo Lo violenta Yo pe... 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 Estás horrible Pero fue Fui ayudante De un dentista A quien adoro Y le mando un beso Mua Eddie Broly Que es lo más Me dio oportunidad De ser su secretaria En su consultorio Y una vez Una señora Me dio la prótesis Y yo la tenía que limpiar Tenía muy mal olor Esa prótesis Era Así Terrible A las 8 o 9 de la mañana Limpiar una prótesis No, no, basta. La verdad, aplaudo a los dentistas que atienden. Bueno, lo importante es que fuiste ayudante de dentista, ¿o no? Sí, obvio. Trabajaste de ayudante de dentista, eso es divertido. Muy, y él era muy divertido. Tengo 18 puntos en la cara de un bolchazo de hockey y una cirugía en el labio porque me pegaron un bolchazo y se me explotó. El labio, básicamente, me tuvieron que operar la voz. De hecho, sí, la ves de cerquita, tiene una B de Valentina. Una cicatriz de una B acá. Sí, es muy chiquita, pero está. Ahí viene Boomerang. ¿Viene Boomerang? Mirá sus ojos. ¿Cómo no va a salir Boomerang? Estuve en un reality show de canto. ¿Cómo se llamó? Escalera a la fama. Si me estoquean, quizás encuentren material. Ay, ojalá encuentren el material porque yo necesito verla y no lo cobran. A que no lo encuentran, a que no lo encuentran. Lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Lo van a encontrar. Escalera a la fama, canal 13, Andy Kuznetsov. Pepsi fue la oficiante. La apertura, adivinen quién la hizo. Shakira. Yeah. Necesito ver ese video, consíganlo. Trabajé de Mossa en varios lugares. Quiero ser más específica. Uno, tres, cuatro lugares y de los cuatro me echaron por pelearme con clientes. ¿Por qué te peleabas? Porque me insinuaban cosas y yo no me lo aguantaba. ¿Cómo qué? Como que querían tener sexo conmigo a tanto dinero con él. Ah, no. Que los mandan todos acá. Muy bien, mi Toti. ¡Ey! Mandar a la mierda a todos esos hijos H de putas que quieren pagar por sexo. ¿Creen que fue 6? No, no cambié. No, claro que no. A seducir, macho. A seducir. Billetera matagalán. Nah. Hice una película en Londres que era un largometraje, terminó siendo un mediometraje y terminó siendo un cortometraje. Un cortometraje. Hay una película que se llama Cuestión de Principios de Fontana Rosa que se hizo en Rosario. Pablo Echardi, Norma Leandro, Federico Lupi. Y yo trabajé de asistente de Norma Leandro, de Pablo Echardi, Federico Lupi y de varios actores más. Mónica Antonopoulos y un par más. Beso a Mónica. Beso a Mónica. Un día faltó una actriz que tenía que pasar caminando por la calle y les juro que hay un momento de la película. Si me buscan, que estoy caminando por la calle. Muy bien. Para los que no son de Argentina y quizás no conocen estos actores, son actores muy conocidos aquí en Argentina. Así que yo era su asistente básicamente y terminé actuando en la película. Mostrando mis dotes. Boomerang va de vuelta. Llegó, llegó. Hola, Boomerang. Viví en México como cantante. Estuve como 5 meses viviendo. Fue de escala de la fama, me llamaron para irme a cantar a México. Muy linda experiencia. Amo México. Amo a los mexicanos. Volvería a México. Me encanta. Vamos a volver a México. Amo. Amo México. Fui stage manager de Fátima Flores. Trabajé en un banco. Vendí muebles. Trabajé en una inmobiliaria. Atendí un local. Fui moza, que ya lo dije. Vendí por catálogo. Todo eso porque soy actriz, en realidad. Bueno. El actor que tiene que hacer de todo. El actor multitask. Bueno, yo hice todo eso. Mi amor, ¿y de todos te echaron por querer levantarte y tener sexo con vos? No, 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 aparte. ¿Cuántos trabajos? No, 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 solo de moza. Sí, trabajé en un banco, pero solo de moza me echaron por eso. El resto fui dejando. Muy bien, mi amor, muy bien. El primer chico que me gustó posta, 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 así que me gustó estar con él, no me dio más bola. No le pregunté. No le gusté. El niño básicamente te rompió y te rebotó. ¿Rebotas? Me recontra, rebotó el forro. Rebotas. Forro. Te lo digo, sos un forro. Pobre, pobre. ¿Quién era? No, no te lo voy a decir. Lo voy a quemar. Si ni me acuerdo el nombre, un boludo, un boludo. Vos te perdiste, mirá el bombón que me gane. Menos mal. Menos mal, ¿no? Pimiendo. Igual no hubiera durado. Digamos la verdad. En los últimos 14 años me mudé 12 veces. Dios, qué estrés. Una de esas mudanzas fue acá. Con el gigante bolso y no me fui más. Ay, Dios. Un melodrama esa mudanza. Porque estaba paralizada. Estaba patitiesa. No, las cámaras, las cámaras que azutás se hacen así. Estaba patitiesa. Esa era Valentina. No me podía mover. Que me mudé tantas veces que estaba bloqueada para mí. Para mí querías que Sonia y yo hagamos todo. No, no, no. Para mí sí. Te hiciste la boluda. No, no, no. Te hiciste la boluda. Miráme a los ojos. Te juro que estaba patitiesa. Miráme, Valentina. Nunca me había mudado con una pareja. Te hiciste la re boluda. Sonia. Con esa excusa de que no podía hacer nada. No, no, no. Nos traes algo raro. Como la inundación, ¿no? Basta. Terminala. Eso es raro. Vamos a poner de acá una encuestista. ¿Quién piensa que se hizo la boluda o realmente estaba patitiesa? Qué bronca me da. Estaba patitiesa. No, no, no. Voy a hacer una encuestista acá arriba. Estoy contando la cantidad. En este momento está saliendo la encuestita. ¿Sí o no? Estoy contando la cantidad de estrés que tuve por la cantidad de veces que me mudé y me están tratando de... Me están tratando de vaga. Te conozco. Te conozco. Te conozco, manisina. Bueno, va. Entré en el actor studio en New York. Acompañé a un amigo mío a hacer la audición. A Locke. Que lo amo. Te mando un beso. A Locke. Que estoy trabajando en House of Cards ahora. Trabajó en House of Cards y un montón de series más. Vive en Nueva York. Y cuando fui a audicionar con él, James Lipton me hizo volver al escenario y me dijo que las puertas del actor studio estaban abiertas para mí. Después no tenía... Me confundo derecha e izquierda. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Izquierda. Pero tengo que pensarlo muy seriamente. A los 10 años aprendí a manejar. Me pusieron en un Renault 9 y me pusieron un almohadón y solo se veía como el volante así, mis ojitos así por arriba. A los 10 años, Jime Bidú, mi hermanaja, quien amo la rubia. Te amo. Me enseñó a manejar. Te divertían como. La pasé muy mal en la secundaria porque me mandaron a un comercial y yo lo único que quería era actuar y hacer arte. Y me mandaron a un comercial donde tenía contabilidad, economía, economía política, trigonometría y números y más números. Y no la pasé. Mi amor, ¿y qué? ¿Tus compañeros? ¿Tampoco eran buenos? No, todo bien con mis compañeros. No me gustó. ¿Qué hizo esa maldad? La pasé mal. ¿Quién te hizo? Rupertita Cachirula. Rupertita Cachirula. Mala Cachirula. Cachirula. Pabre, no. Bueno, no. Me mandaron pensando que era lo mejor para mí, pero bueno, la pasé muy mal. Por eso... No entendía números. Bueno, ahora sos una capita en los números. No, igual contabilidad me sigue molestando muy, muy. Con razón cuando quiero hacer los balances, de sentarse a nuestra economía conjunta y todo, te pones como te pones. Tengo un problema muy grande, me recuerda momentos terribles de mi vida. Tengo un problema muy grande, me recuerda momentos terribles de mi vida. No, es tu closet. Es tu closet nuevo. Con mi mejor amiga, de los 10 años hasta mis... ¿Cuáles 35? Casi 36. Con mi mejor amiga nos pasábamos los novios cuando éramos chicas. Entonces yo tengo que pasar por Nati. ¿Eh? Tengo que pasar por Nati. ¡No! ¿Te dijiste hasta los 36? No, mejor amiga desde los 10 hasta mis 35. ¡Ah, Clara! ¿Hacete qué me dijo que pasa? Te voy a dar un bife, ¿qué estás diciendo? No, pero dijiste, con mi mejor amiga nos pasábamos los novios desde que tengo 10 hasta los 36. No, 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 no dije eso. Rebovino y te digo que no dije eso. No dije eso. Ah, ok. Entonces, ¿cómo es? Tu mejor amiga de los... Tu mejor amiga de los 10 años. ¿A mis 35? Sí. Actuales, que es mi mejor amiga. Sí. ¿Con ella? Ah, es viernes a la noche. Sí, dale. Con ella nos pasábamos los novios. La amo. Nati. Después te voy a preguntar más sobre eso. ¡Oh! No. Tengo un premio a la mejor jugadora de hockey de Estados Unidos. ¿Cuál? Mejor jugadora. Tengo una marca de nacimiento acá en la nuca, rosita. Y la tenemos todas las mujeres de mi familia. Y es hermosa. Mi amor. Te fuiste uno más que otro cuando te fuiste de un saco para arriba. Y porque me fui, me fui. No necesito calculadora. Hago cuentas sin calculadoras para mantener mi cerebro siempre activo. Entonces a veces he estado un poquito más, pero todo lo intento hacer con la cabeza. ¿Ves? Que el comercial no fue tan malo. No, contabilidad es una cosa y matemática es otra, ¿ok? Números. Números. Yo puedo contar sin una calculadora, que es otra cosa. Cuento. Me llevé matemáticas de cuarto grado a quinto año. Todo lo opuesto, mi amor. Pero bueno, mi amor. Nos complementamos. Hice un curso de sexología. Mi amor. No cuentes eso. ¿Por qué todas van a querer robarte de mí? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ubíjate! Y bueno, es la verdad. Es las 17 cosas que no saben sobre nosotras. Basta. Que no sepan. Hoy no digo más nada. Estuve almorzando con el príncipe Carlos. Y como último, por lo que dije de hockey, les digo que me gané una beca de hockey para vivir en Estados Unidos y estudiar en la Universidad de Berkeley. Estuve en Estados Unidos viviendo 6 años. 7. Muchos años. Amor, sos lo mejor del mundo. Y yo estudié marketing digital. Si les gustó este video, denle like. Recuerden, todas las semanas subimos videos. Suscríbanse al canal. Pongan la campanita en alerta. Así les llegan los mails avisando que subimos los videos. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no?